Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a tratar en el canal una planta que posee grandes propiedades y beneficios para nuestras aves. En concreto, como habéis podido leer en el título, vamos a hablar de las propiedades y beneficios del aloe vera, o también conocido en otros países como sábila. En primer lugar, para aquellos que no conozcáis esta planta os daré una serie de detalles para reconocerla. En segundo lugar, os explicaré las propiedades y beneficios que le aportan nuestros pájaros y en qué casos es conveniente utilizar el aloe vera. Y por último, os indicaré durante cuánto tiempo es conveniente suministrarla y las diferentes formas de las que podemos suministrar esta planta. Si os interesa conocer más acerca del aloe vera, coges bols y papel, ¡que empezamos! El aloe vera es una planta que por lo general es fácil de encontrar y que mucha gente suele tener en su hogar, no solo para aprovecharse de las infinitas propiedades que ofrece tanto para la salud de nuestros pájaros como para la nuestra, sino también porque es una planta que no necesita grandes cuidados para mantenerse en perfectas condiciones. Para aquellos que no conozcáis el aloe vera, os voy a dar una serie de detalles para reconocerla. Esta planta es de hoja perenne, es decir, en ningún momento del año pierde sus hojas. Estas como veis son alargadas, gruesas y dentadas. Y en función del tamaño de la planta, serán más grandes o más pequeñas. Y en época de floración, sus flores son de color amarillo y salen desde el centro de la planta. El aloe vera es un gran remedio natural para curar algunas enfermedades. A continuación os voy a explicar las propiedades y beneficios que le aporta nuestros ejemplares. El aloe vera es una planta muy nutritiva, contiene gran cantidad de nutrientes, minerales y vitaminas, como la vitamina A, vitaminas del grupo B, vitamina C y vitamina E, lo que nos va a ayudar a prevenir y combatir problemas de huevos atascados durante la cría. También es una forma natural para desparasitar a nuestros pájaros de manera externa e interna. Y además es una acaricida natural, ya que muchos criadores coinciden en que el aloe vera ayuda a combatir y prevenir ácaros y piojillos en nuestros ejemplares. El aloe vera permite eliminar toxinas que se encuentran alojadas en el interior de nuestras aves como consecuencia de anteriores tratamientos con productos químicos. Ayuda a prevenir y curar algunas enfermedades del sistema respiratorio, por lo que es eficaz para combatir catarros o resfriados en etapas iniciales. También ayuda a controlar y prevenir los ácaros en las patas, debido a que tiene un gran poder antioxidante que ayuda a la piel y a los tejidos a regenerarse. En la parte superior de la pantalla y en la descripción del vídeo os dejaré el enlace al vídeo donde explico como preparar una pomada acaricida casera que es la que suelo utilizar en mi aviario. Esta planta también ayuda a mejorar la digestibilidad de los alimentos, sobre todo si nuestro pájaro tiene problemas digestivos o si se le está llevando a cabo algún cambio en su dieta, por lo que es un remedio natural muy efectivo para combatir el estreñimiento. Además combate enfermedades del aparato digestivo debido a su acción antiséptica y antibiótica, es decir, elimina los microorganismos perjudiciales e impide su proliferación. Y es una forma natural y en la mayoría de los casos ideal para tratar y recuperar pájaros embolados que no estén en avanzado estado. Debido a las propiedades que posee la aloe vera nos va a permitir detener el crecimiento de hongos y bacterias, por lo que en muchos casos suele ser un gran antibiótico natural. El gel que contiene la aloe vera acelera el proceso de cicatrización, mejorando la circulación de la sangre alrededor de la herida y además reduce la inflamación, por lo que si nuestro pájaro tiene alguna herida provocada por algún pequeño rozón de la jaula con el posadero o incluso por picaje, el aloe vera nos ayudará a curarle la herida de manera natural y efectiva. En el caso de que nuestro ejemplar se arranque las plumas, lo que se conoce como autopicaje y que por lo general este comportamiento suele darse en citácidas, un remedio natural para combatirlo es frotarle un trozo de hoja pelada sobre las plumas rotas o la piel donde se han arrancado las plumas. Al secarse el aloe vera, se creara una especie de película sobre la piel del pájaro que tendrá un sabor amargo, por lo que cuando el pájaro vuelva a picarse la zona afectada, este sabor amargo evitará que continúe arrancándose las plumas y haciéndose daño. Y además, debido a todas las propiedades que contiene el aloe vera, le permitirá que sane y se reconstruya el tejido de forma más rápida. Y por último, posee una gran capacidad antifúngica y antibacteriana, por lo que es muy beneficiosa para el sistema inmunitario, ya que la ayuda a combatir aquellos elementos que suelen ser causantes de enfermedades. A continuación voy a pasar a explicaros las diferentes formas de suministrárselas a nuestros ejemplares. En los bebederos, para ello vamos a añadir a un litro de agua un trozo de aloe vera de aproximadamente este tamaño. Lo pelaremos muy bien para retirar toda la piel y lo añadiremos a la botella. Lo cerraremos bien y lo dejaremos reposar en la nevera durante 24 horas. Y una vez que ya hayan pasado las 24 horas, colaremos el agua para retirar los trozos de aloe vera y después vamos a añadir en los bebederos la mitad de agua y la mitad de este producto. En el caso de que no sobre producto, es conveniente conservarlo en el frigorífico durante una semana o semana y media para que el producto no pierda propiedades. En bañeras, la solución que hemos hecho anteriormente con el aloe vera también la podemos utilizar añadiendo una pequeña cantidad en la bañera, que además de desparasitarlo de manera externa e interna le va a aportar mayor brillo a la pluma de nuestros ejemplares. En este caso podemos añadírselo a las bañeras dos o tres veces al mes, de manera directa. En este caso cortaremos un trozo de aloe vera, no mucho porque no es conveniente abusar de esta planta, lo pelaremos muy bien y se lo colocaremos en una bizcochera. Esto lo podremos hacer una vez al mes. En forma de pomada. Podéis aplicarle directamente un trozo de aloe vera sobre la piel, el plumaje o las patas de nuestro ejemplar, o bien si queréis hacer una pomada más completa y eficaz para combatir acaros en las patas, como os digo en la descripción os dejo el enlace donde os enseño a preparar una pomada acaricida casera. Con un pulverizador. En este caso, en un litro de agua añadiremos un trozo de aloe vera con piel que previamente habremos lavado muy bien, para eliminar cualquier tipo de impureza que pudiera estar adherida a la hoja. Lo dejamos macerar en la nevera de 24 a 48 horas y pasadas estas horas podremos pulverizar a nuestros ejemplares. Con ello combatiremos y prevendremos posibles ácaros y piojillos. Y además, como os he dicho antes, nos ayudará a que las plumas de nuestros ejemplares sean más vigorosas y brillantes. Y por último, para finalizar el vídeo, deciros que la aloe vera, a pesar de ser una planta muy beneficiosa para la salud de nuestros ejemplares, no debemos abusar de ella, ya que como todos los excesos son perjudiciales, por lo que en el caso de las bañeras recomiendo utilizarlo dos o tres veces al mes. En los bebederos dos veces al mes, cambiándole el agua a diario. De manera directa no es necesario, pero si queremos, podemos añadírsela una vez al mes. Y por último, con el pulverizador, hasta que veamos que la población de ácaros ha desaparecido o están desapareciendo. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo, que os haya sido útil para conocer la importancia de esta planta en nuestro aviario y aprovecho para daros las gracias a todos por el apoyo que estáis dándole al canal. Y también comentaros que si queréis estar al día de lo que voy publicando en el canal, es muy importante que activéis la campanita que está al lado del botón de suscripción, para que cuando publique el vídeo os llegue una notificación. Compartís el vídeo por vuestras redes sociales y grupos de whatsapp para ayudar a otros criadores y entre todos colaborar para que esta bonita afición siga creciendo. Dejadme en los comentarios que os ha parecido y como siempre, les espero en el próximo vídeo. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!